... Bienvenidos al programa Aló Presidente Número 200 Cachete, hoy venido el 17 de febrero de 2005, en Greco. Las nuevas políticas sociales de competencia en materia de hábitat y vivienda en el editorial. El estallido social del 17 de febrero de 1989, en Encuentro con la Historia. El economista Osvaldo Zunke, autor del libro El Desarrollo desde Adentro, nos mostrará su enfoque neoculturalista para la América Latina en la sección En Privado con el Presidente. El ganador del premio a la inventiva tecnológica popular, Luis Andrano, en la sección Avances de la Revolución. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Encuentro con la Historia El 27 de febrero de 1989, a 25 días de haber asumido Carlos Andrés Pérez su segunda presidencia, aplicó el conocido paquetazo económico, que contemplaba el aumento de la gasolina y de los productos de la cesta básica. Me dirigí a la nación para señalar las medidas que habrían de tomarse para rescatar las posibilidades de desarrollo y de bienestar a las cuales tenemos los derechos y grandes posibilidades todos los venezolanos. Estas medidas, marcadas por el signo del oligarismo salvaje, ocasionaron un foco de disturbios en las principales ciudades del país. Se lo señalara esta tarde, el Ministro de Relaciones Interiores, Doctor Alejandro Izaguirre, y el Ministro de la Defensa, General Ítalo del Valle Aliegro, La situación del país es de absoluta normalidad, con excepción de algunas zonas del Distrito Federal, donde todavía actúan pequeños grupos y francotiradores que buscan mantener en zozobra a la pacífica población de la ciudad. Nosotros cuando salimos a la calle, nos salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. ... Esto es mentira, eso es mentira. Mira, esta declaración del Ministro de la Defensa es muchísimo mentira. ... Antes de la inicio de las medidas económicas.